La política se debe definir, o una de las definiciones de la política, vamos a decirlo así, es el resultado del tiempo y la circunstancia. Para muchos funcionarios públicos electos para algún cargo se llegó el tiempo, a algunos la circunstancia les ayudó y a otros no para continuar con su camino político-electoral. Algunos estarán buscando reelección, otros ocupar un cargo diferente al que hoy ostentan, pero en fin, se llegan los tiempos y de eso vamos a platicar con el doctor Benjamín Revuelta Vaquero. Gracias, doctor. ¿Cómo estás, Benjamín? Estimado Juan José, mucho gusto saludarte y poder tener la oportunidad de reflexionar contigo estos temas. Muchas gracias. Tiempo y circunstancia en la política. Iniciemos por ahí. Sí, doctor. Tiempo y circunstancia. Fíjate que hay una serie de situaciones, de coyunturas que en realidad llevan a las personas a tener la posibilidad de ocupar un cargo, Juan José. Muchas personas ponen en sus currículums que han ocupado tal cargo o tal otro, etcétera, ¿no? Hay personas que se pasan la vida queriendo ocupar un cargo y nunca lo ocupan. Hay unos por no llegar y hay otros que llegando se frustran. Yo creo que el tema es tanto el cargo que se ocupa, Juanjo, sino o que se tiene posibilidad de ocupar, sino lo que se hace con ese encargo, ¿no? Y entonces creo que los ciudadanos lo que tenemos que valorar es en dónde han estado las personas que hoy quieren ir a un público y qué han hecho en otros cargos públicos donde han estado. Entonces yo creo que este es un buen principio para evaluar cómo va a ser ese candidato, que hoy generalmente nos bajan el sol, la luna y las estrellas, pero cómo va a ser ese candidato en su función de gobierno. Y yo creo que con ese rasero, Juan José, tendríamos que analizar a los que quieren ir a alguna posición, en dónde han estado, cuál es su perfil, qué han hecho, de quiénes se han rodeado. Y entonces podemos tener una imagen que nos indique con mucha claridad hacia dónde podrán ir, de qué serán capaces y de qué no serán capaces de hacer. O sea, al final podemos verlo de esta manera, los ciudadanos sí tenemos elementos para evaluar y para tomar una decisión, más ahora en este tiempo novedoso, lo voy a decir así por la situación política de México, en la cual ya entramos a los terrenos de la reelección, Benjamín. Fíjate que sí podemos los ciudadanos, el terreno novedoso de la reelección, el primer elemento es analizar si ese representante popular ha trabajado y ha cumplido lo que dijo que iba a cumplir o lo que dijo que iba a hacer. Y el otro elemento también poderosísimo, Juan José, es que en esta época de la velocidad cibernética del tiempo real, de la información que está hoy en las redes sociales, de la información que está en la web, en su conjunto, podemos nosotros fácilmente ver quién es quién, qué ha hecho, de quién se rodea. Y yo creo que ese es el ejercicio fundamental que tenemos que hacer los ciudadanos. Oye, pues ahorita en este momento, yo creo que el caso más sonado de lo que estamos hablando es lo que ocurre en la capital del estado, por ser la caja de resonancia de Michoacán. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase para definir el puesto, el cargo de presidente municipal de Morelia? ¿Qué información tenemos de Raúl Morón o cómo lo ves tú dejando la presidencia municipal para ser precandidato en este momento al gobierno del estado de Michoacán? Fíjate que si nosotros aplicamos esto que estamos comentando, de analizar qué fue lo que ofreció Raúl Morón cuando fue candidato, los primeros días de su gobierno, y qué es lo que hoy tenemos. Bueno, el análisis, mira, hay cosas que no las podemos atribuírselas a él. Creo que seríamos injustos decir, oye, a ver, Morón, tú propusiste que Morelia iba a ser un destino turístico y no lo cumpliste, o que ibas a hacer la reactivación económica y no la cumpliste. Bueno, seríamos injustos porque es víctima en el último año también, al igual que toda la sociedad michoacana y mexicana y planetaria, pues de la pandemia. Pero, ¿qué sí le podemos decir? Por ejemplo, dijo que iba a impulsar una ciudad incluyente y no se ve ninguna acción importante en este rubro. Bueno, ofreció que no iba a haber violencia hacia la mujer y lo que hizo durante muchos meses y en muchas circunstancias es tratar de minimizar el problema de los feminicidios. Aquel caso, además de pena ajena, donde decía que una joven no era de Morelia y sí era de Morelia. Es decir, creció el tema de la violencia contra la mujer de una manera muy importante y no hubo acciones de ningún lado sustantivas del gobierno municipal. El tema del deporte, que aún en la pandemia podrían haberse hecho acciones muy relevantes, desaparecido. Los baches, bueno, Juan José, pues ya ni se diga. Dijo que en 15 días resolvía el tema de los baches. Pues correcto. En el tema del agua, pues no hay mayores avances. O sea, en realidad quisiéramos pensar el tema de agua de Morelia para los próximos 30 años, Juan José. En la zona sur de Morelia, que tú conoces muy bien, que es la zona arbolada, deberíamos de estar haciendo unos santuarios del agua, Juan José, como se hacen las ciudades desarrolladas, para garantizar que esos escurrimientos sigan proveyendo a Morelia de buena agua. Y deberíamos de resolver el problema de las descargas ilegales o irregulares, etcétera. O sea, en el tema de servicios no se avanzó nada en el asunto de la basura, por ejemplo, y en otros, ¿no? Entonces, es decir, no hay acciones sustantivas a dos años y medio, Juan José. Y esto es preocupante, porque entonces nada más se ha gobernado para mantener ahí el estatus quo y se quiere brincar a una posición mayor, pues solamente para seguir con una tendencia nacional que ya se está desgastando. Y se está desgastando mucho, porque los ciudadanos estamos observando, pues que han sido puras promesas, una serie de posiciones y de postulados que no se ven respaldados con acciones concretas, ¿no? Y qué bueno que mencionas esto, porque tu opinión es muy importante. Efectivamente, la marca Morena se ha desgastado, la marca Morena no sin López Obrador en las boletas. Pero, aquí viene la pregunta interesante, ¿la posición tendrá la fuerza para aprovechar esta circunstancia, otra vez la circunstancia? ¿Tendrán el tiempo para poder aprovechar estos terrenos que ahora estamos pisando y reposicionarse? Mira, yo creo, fíjate, me detengo un poco en este análisis, este comentario que dices tú de la marca Morena, que le encuentro muchas líneas de perversión. Por un momento dice, no, es que Morena es diferente a los otros, ¿eh? Y entonces los otros partidos que están formando ahí su alianza son esto y son lo otro. Pero, a ver, revisemos quiénes están en Morena, quiénes son los candidatos de Morena. Y entonces resulta que los candidatos de Morena son perredistas o experredistas o expriistas, etcétera. O sea, a ver, y además, gentes credenciales, ¿eh? O sea, parecería que se han llevado lo peorcito, lo más grillo, los que se preocupan solo de ella, ¿no? Y esto tiene que ver, Juan José, de si las cosas decíamos que no se cumplen. Mira, si tú no tienes un equipo de gobierno con gente honorable, penal, que sepa lo que debe de hacer el secretario de Obras Públicas, el secretario del Medio Ambiente, el secretario de Salud, si no son personas con el perfil adecuado y te trajiste a tus cuates de la CENTE o te trajiste a tus cuates de la Colonia, que están acostumbrados nada más a la movilización política y a la... que no han en su vida en realidad construido, no han desarrollado proyectos, han vivido además como oposición, pues, ¿qué te esperas de un gobierno? No va a tener la capacidad para hacer cosas la sociedad. O sea, la van a querer seguir haciendo grilla. El problema es que ya no les toca hacer grilla, les toca construir y proporcionar. Creo que esa es una gran debilidad de Morena y de sus candidatos. Por el otro lado, pues, yo... Yo veo que la democracia en México, Juan José, en realidad necesita desarrollarse. Teníamos un muy buen ritmo de alternancia, incluso propio Morena es alternancia. Me parecería que muchos de los avances democráticos se están tratando de cooptar, de detener, se están tratando de restringir. Y yo creo que la democracia mexicana, y lo ha demostrado, generalmente vota por alternancias. Y yo creo que si la van enfrente, son capaces de aglutinar fuerzas, son capaces de generar unidad y son capaces de respuestas, desde luego que van a tener una oportunidad muy clara en el proceso electoral de Michoacán. Yo veo hoy una cancha pareja y todo dependerá de con quiénes se va a rodear cada candidato y cuáles son las propuestas con las que va a tratar de convencer a la ciudadanía, Juan José. ¿Cómo ves tú? ¿Y están a tiempo para hacerlo? Esa fue, antes, térmíname de responder. ¿Están a tiempo para hacerlo? Porque como que en dos años recibieron el ramalazo y como que se tardaron en recuperar, en agarrar aire otra vez la oposición. Fíjate que no, no me preocupa ese tema. Yo creo que sí. El otro día estaba revisando cómo se ha comportado la democracia mexicana en la elección intermedia y generalmente tú tienes a un presidente de la República que gana, mantiene un alto porcentaje de apoyo social, de credibilidad, de respaldo, pero al tercer año en la elección intermedia, Juan José, en realidad hay una caída. Porque la gente se desilusiona, porque ya dos años y medio o tres años es tiempo suficiente pues para ver si esas acciones que dijeron que iban a cambiar, esas grandes transformaciones, la cuarta o la quinta o es de quinta o de sexta o de séptima, lo que sea, si realmente tiene bases sólidas o ha sido solamente un tema discursivo. Bueno, coincido, la oposición, digamos, de los tres partidos más relevantes de México, PAN, PRI y PRD, ha estado callada. A mí me hubiera gustado tener una crítica mucho más puntual, mucho más clara. Alguien que hiciera oposición no se ha hecho, pero desconozco las razones, pero yo sí creo que en ese tiempo la propia sociedad hemos madurado, nos hemos desengañado de muchas de las posiciones, ¿no? O sea, yo me acuerdo, a ver, por ejemplo, en los primeros meses que llegó Morena, nos dijeron que teníamos todos esos problemas, ¿te acuerdas de la gasolina? Que teníamos que hacer filas enormes, dejamos de usar el coche, porque había una gran corrupción, enorme corrupción. Yo no he visto ni me he enterado de gente que esté en la cárcel por el huachicoleo. Por ahí una notilla perdida de alguien, pero así como para ese asunto que sufrimos tan grave, no, no lo veo. Y por el otro lado sí veo reportes de empresas muy importantes, de análisis muy importantes internacionales, que dicen que lo que faltó es que México hubiera hecho las compras adecuadas de la gasolina en las instancias, ¿no? Entonces, una visión muy reducida del gobierno que no dimensionó el gran problema que esto representaba a los energéticos. Y bueno, esto es lo que pasa, Juan José. Entonces, vamos a ver, va a ser Michoacán junto con otros estados, van a ser escenarios muy interesantes para seguir construyendo nuestra democracia. Sin duda alguna. Doctor, te agradezco muchísimo tu análisis y esperamos seguir contando contigo. Importante, reitero, aportar datos para que los ciudadanos en el Estado puedan tomar una decisión adecuada. ¿Cuál será la que mejor convenga a cada uno? Y esa siempre es la mejor. Gracias, Benjamín. Un abrazo, Juan José. Y saludos a todo tu auditorio. Y me da muchísimo gusto estar aquí contigo. El doctor Benjamín Revuelta Vaquero. Gracias por habernos escuchado y acompañado. Coma tranquilo. Ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.